Remar Este barco tiene, tiene muchos remos, si remamos juntos, llegamos primero, pero rema, 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 rema con el remo. Si la ola es grande, si la ola es grande, tú no tengas miedo, tú no tengas miedo, que remando fuerte, que remando fuerte, vuelas por el cielo, vuelas por el cielo, pero rema, 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 rema con el remo. Cuando estés remando, busco un viento bueno, agarrando impulso, rápido yo llego, pero rema, 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 rema con el remo. Este barco tiene, este barco tiene, y tiene muchos remos, tiene muchos remos, si remamos juntos, si remamos juntos, llegamos primero, llegamos primero, pero rema, 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 rema con el remo. Si la ola es grande, si la ola es grande, tú no tengas miedo, tú no tengas miedo, que remando fuerte, que remando fuerte, vuelas por el cielo, vuelas por el cielo, pero rema, 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 rema con el remo. Contra la corriente, rema yo no puedo, rema, rema, rema yo no puedo, una vez lo hice, una vez lo hice, y se me rompió el remo, se me rompió el remo, pero rema, 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 rema con el remo. Cuando estoy remando, busco un viento bueno Agarrando impulso, rápido yo llego Pero rema, 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 rema Rema con el trago Remo, remo, remo Mira como llego Remi, remi, remi Te enseño este juego Pero rema, 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 rema Rema con el trago Remo, remo, remo Mira como llego Remi, remi, remi Te enseño este juego Pero rema, 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 rema Rema con el trago Pero reba, 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 reba Reba con el remo ¡Rami!